Muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por su gran acogida y acompañamiento a este proyecto que surgió como iniciativa de formar un público joven en los procesos avanzados de oxidación. Este es un proyecto liderado por el profesor Miguel Mueces de la Universidad Cartagena, el profesor Dorán C. Becerra de la Universidad Francisco de Paula Santander y por mi persona. Y esperamos que este curso sea la primera etapa de las actividades que tenemos pensadas. Les recuerdo nuevamente que este año tendremos el quinto congreso colombiano de procesos avanzados de oxidación. El CCPAOXI tendrá lugar en la ciudad de Cali del primero al 3 de noviembre. Este está organizado por el profesor Figuerman Machuca de la Universidad del Valle. También como complemento de este curso tendremos la primera escuela latinoamericana de procesos avanzados de oxidación que serán los dos días previos al evento, o sea el 30 y el 31 de octubre. Y este es organizado por el profesor Ricardo Torres de la Universidad de Antioquia. En esta escuela tendremos ponentes internacionales como Isabel Oller y Sixto Malato de la plataforma solar de Almería. Ellos siempre han estado presentes en los eventos que se han realizado aquí en Colombia. Al igual que José Sánchez de la Universidad de Almería y estarán también las reconocidas Ana Agüera de la Universidad de Almería, Inmaculada Polo de la Plataforma Solar de Almería. Tendremos también a Araceli Hernández de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, entre otros profesionales, doctores a nivel internacional. Y pues de Colombia tendremos a Efraín Cerna y el profesor Ricardo Torres de la Universidad de Antioquia. Nuestro compañero Miguel Mueces también tendrá una participación desde la Universidad de Cartagena y el reconocido César Pulgarín de la Escuela Politécnica Federal de la USAM Suiza, que también siempre nos ha acompañado y apoyado en todos estos eventos. Ambos eventos serán en modalidad presencial. Aún no está lista la página web, pero en cuanto lo esté estaremos compartiendo esta información. Recuerden nuevamente que los formularios de las pruebas de este curso están habilitados, se les ha hecho llegar por el correo electrónico y se comparten en la transmisión de estas sesiones. Si alguno no se ha inscrito aún a la red, también les estaré compartiendo en los comentarios el link para realizarlo, ya que por este medio informamos sobre este curso o futuras actividades. Bien, el día de hoy tendremos la orientación de la profesora Liz Manrique Lozada. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Manizales, es magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Medellín, o C de Medellín, y es doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Es docente asociada de carrera de la Universidad de la Amazonía desde el año 2006, es investigadora junior según ciencias y líder del grupo de investigación materiales ambiente y desarrollo. Ha dirigido el área de química ambiental y fisicoquímica y ha sido coordinadora del laboratorio de química ambiental de la Universidad de la Amazonía. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Básicas de esta misma universidad y ha dirigido alrededor de 20 trabajos de pregrado y un trabajo de grado de maestría. Ella ha desarrollado como investigadora principal ocho proyectos financiados en convocatorias internas de la Universidad de la Amazonía y actualmente es la investigadora líder de dos proyectos con financiación externa nacional de MinCiencias y del Sistema General de Regalías. Ella tiene experiencia en tratamiento de aguas residuales municipales, tratamiento biológico de aguas residuales, tratamiento fotofenton, fotofenton solar mejorado a pH natural, que hoy precisamente nos hablará de toda esta temática, fotocatálisis heterogénea promovida por catalizadores convencionales o sintetizados basados en material autóctono, eliminación de contaminantes mediante absorción, combinación de procesos biológicos y oxidación avanzada para la eliminación de contaminantes emergentes y cuenta con experiencia en el diseño de plantas de tratamiento para potabilización de agua y para agua residual. Bienvenida doctora Lisma Enrique. Un cordial saludo. Hola Gina, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, por invitarme y buenos días para todos los jóvenes que se conectan a esta charla donde vamos a tratar de contarles algo sobre procesos fotoquímicos de oxidación avanzada. Gracias a ti, Luis. Primero quiero darles las gracias a ustedes desde el Colegio Mayor de Antioquia que están pues liderando este ejercicio tan bonito que es el curso de procesos de oxidación avanzada desde la red colombiana que ustedes mismos crearon en compañía también de los amigos y compañeros Miguel Ángel Mueces y desde la Universidad de Cartagena y Doran C.B. Serra desde la Francisco de Paula Santander. Siempre pues me ha parecido una iniciativa muy bonita y este, como usted cuenta, este preámbulo a lo que va a ser el Congreso Colombiano de Oxidación Avanzada este año en la Universidad del Valle pues me parece muy interesante. Bueno, Gina, entonces con el ánimo pues de aportar en esto de que nuestros jóvenes interesados en esta tarea, en este tema de procesos de oxidación avanzada principalmente aplicados para la descontaminación de aguas, con el fin de que ellos empiecen a adquirir esas herramientas, esas bases conceptuales que tal vez a muchos les hacen falta y que están interesados y quieren iniciar su investigación en el tema. Por eso se hace este curso y espero pues sea de gran ayuda. Entonces les puedo contar pues como mencionaba Gina, hago parte de la Universidad de la Amazonia, trabajo toda el área de, trabajo procesos de oxidación avanzada desde hace algún tiempo, que tuve la fortuna de hacer mi doctorado con el Grupo Girab en la Universidad de Antioquia con el profesor Ricardo Torres como director y pues ahí tuve, pude entrar en el mundo de los procesos de oxidación avanzada y están incluidos por supuesto en mi trabajo desde ese tiempo. Trabajé principalmente procesos tipo Fenton y por eso promovidos por la luz, principalmente luz solar, entonces por eso hoy les voy a hablar de ese tema. Bueno, entonces la idea de hoy es abarcar los procesos basados en luz, principalmente luz ultravioleta, pero entonces lo amplié a luz solar que es como lo que le da más viabilidad a la aplicación de este tipo de procesos, el hecho de usar luz solar que nos resulta un recurso pues económico porque no tenemos que pagar por él, podemos aprovecharlo aquí en nuestra región. Les recuerdo yo estoy ubicada en la región amazónica de Colombia, entonces contamos con una, con ciertas épocas de buen brillo solar donde podríamos aprovechar la luz solar para esto de los tratamientos de aguas. Bueno, ustedes ya han venido trabajando el tema desde los procesos no fotoquímicos, pero entonces ya tienen el concepto claro de lo que es un proceso de oxidación avanzada, cuál es el objetivo de un proceso de oxidación avanzada, sea que se da por la intervención de la luz, o sin la intervención de ella, creo que ya han trabajado procesos o no químicos, electroquímicos, ozonización, pero también aparecen entonces ciertos procesos que con la ayuda de la luz pues pueden promover esa generación de radicales hidroxilo, que es como la base o el objetivo siempre de aplicar procesos de oxidación avanzada. Recordemos que esos radicales hidroxilo pues son capaces de oxidar materia orgánica e incluso y generar pues productos de degradación que pueden llegar a ser tan, tan oxidados que se puede hablar en algún momento de mineralización de esa materia orgánica. Bueno, entonces, hoy nos vamos a enfocar en esos procesos basados en la luz, que son promovidos por la luz. Para eso primero recordemos o tengamos claro cuáles partes de ese espectro electromagnético son los que realmente nos sirven a nosotros para trabajar. Entonces, la idea es utilizar, como les mencionaba, la luz solar, porque se nos facilita en todos los aspectos. Entonces, recordemos que la luz solar está principalmente, se encuentra en el rango aproximadamente desde 300 hasta 800 nanómetros, es el rango de longitudes de onda que maneja la luz solar. Y antes de la luz solar, ese es el espectro visible, ¿no?, el de la luz solar. Y antes de la luz solar, pues podemos encontrar la radiación ultravioleta que estaría por debajo, aproximadamente por debajo de los 380 nanómetros más o menos. Entonces, de acuerdo al tipo de radiación que tengamos, pues podemos pensar en la aplicación que se le puede dar para estos, para promover estos procesos de oxidación avanzada. Cuando hablamos de longitudes de onda tipo, que hacen parte de la radiación ultravioleta, entonces podemos pensar en aplicaciones UV peróxido, ¿sí?, donde se promueve esa fotólisis del peróxido a partir de una radiación UV que se acerque a la longitud de onda de absorción del peróxido. Ya veremos un poco más sobre eso. Lo mismo podemos hablar de la aplicación de ultravioleta para descomponer el, para fotolizar el ozono. Y ya de 300 nanómetros hacia arriba, o cuando ya 400 nanómetros hacia arriba, pues podemos hablar de luz visible. Y ahí tienen unas, una aplicación importante. Esa luz visible se puede utilizar de manera muy eficiente para promover el proceso fotofentón y fotocatálisis heterogénea. Bueno, con eso entonces, más o menos claro, podemos empezar a hablar, o a recordar, en qué consiste el proceso UV peróxido. La idea con el UV peróxido es aprovechar una radiación que tenga la longitud de onda en la que absorbe el peróxido de hidrógeno, y con ella, pues, lograr la fotólisis de esa, de esa molécula. Cuando se logra la fotólisis de la molécula, utilizando luz ultravioleta, que tenga alrededor de 254 nanómetros, entonces se forman radicales hidróxido, que son nuestro objetivo siempre, la mayoría de las veces en estos procesos de oxidación avanzada. Les mencionaba que el peróxido de hidrógeno, pues, tiene un espectro de absorción que solamente, bueno, absorbe por debajo de los 280 nanómetros, como podemos ver aquí. Entonces, hay unas lámparas, principalmente lámparas de mercurio, puede ser, que yo por aquí tengo el espectro de emisión de una lámpara de mercurio. Entonces, esas lámparas se encargan de emitir en esa radiación, en esa longitud de onda que necesitamos para que sea absorbida por el peróxido de hidrógeno. Entonces, desde que tengamos una fuente ultravioleta que me genere la radiación para que sea absorbida en esa longitud de onda, pues, lo vamos a lograr la descomposición del peróxido de hidrógeno. Cuando se aplica ese proceso de peróxido y se logra la descomposición del peróxido de hidrógeno, la fotólisis del peróxido de hidrógeno y se forman esos radicales hidroxilo, entonces podemos entrar a evaluar cómo es su desempeño cuando queremos hacer degradación o eliminación de contaminantes. Entonces, aquí traigo un ejemplo. En este trabajo lo hicimos, esto hace parte de los preliminares de la tesis doctoral. Entonces, teníamos que averiguar para cuatro fármacos, que eran los fármacos objeto de estudio, pues, cómo se comportaban ante esto, ¿no? Ante la luz y el peróxido de hidrógeno. Aquí la diferencia es que no utilizábamos luz ultravioleta, sino que usábamos luz solar. Y como vimos hace unas diapositivas, la luz solar no alcanza a cubrir ese rango de longitudes de onda donde absorbe el peróxido de hidrógeno. Entonces, observemos el comportamiento o esa respuesta ante cada uno, ante este proceso de luz con peróxido de hidrógeno. Primero, pues, se tienen cuatro estructuras bastante distintas, ¿no? Y de las cuatro, solamente el diclofenaco es el que es capaz de absorber luz solar, es decir, alcanza a absorber alrededor de los 320, 310 nanómetros, y tal vez una pequeñísima porción de la luz solar podría ocasionar una descomposición por el proceso de fotólisis. Entonces, aquí es importante recalcar lo siguiente. En él, cuando se aplica luz para descomponer o fotolizar el peróxido, mejor. Hay que tener en cuenta que es probable que la sustancia con el solo hecho de estar la luz, pues, ya sufra una descomposición o una transformación, algún rompimiento de un enlace, o sufra, pues, una oxidación. A ese fenómeno lo llamamos fotólisis. Entonces, teníamos que averiguar primero, con solo la presencia de la luz, en este caso, pues, luz solar, qué le pasaba a cada una de estas sustancias, de estos fármacos. Y podemos observar, entonces, aquí están las barritas negras, que de los cuatro fármacos evaluados, pues, solamente el diclofenaco obtuvo más allá del 70% de la eliminación durante ese experimento. Entonces, ahí es donde viene lo que les comento sobre el diclofenaco. El diclofenaco es el único de los cuatro fármacos capaz de absorber en una pequeña porción de ese visible que nos ofrece la luz solar. Y parece que por esa razón él alcanza a ser fotolizado. Entonces, el diclofenaco es el único que con solo la presencia de la luz solar, pues, logra desestabilizarse, logra oxidarse y logra mostrar mostrar una eliminación en el proceso. Observamos una muy poca capacidad, bueno, una posible capacidad de fotólisis también para el sulfametoxazol y una nula capacidad de fotólisis para el acetaminofén e incluso para la carbamazepina. Entonces, el acetaminofén y la carbamazepina, pues, son muy resistentes a la fotólisis, pero si le agregamos el peróxido de hidrógeno al sistema, entonces podemos observar que ya la acetaminofén y la carbamazepina, incluso el sulfametoxazol, pues, logran una oxidación importante. Eso quiere decir que no es precisamente o no se debe precisamente a una ayuda, pues, de la luz ahí para que se fotolice el peróxido, sino que es probable que con solo la capacidad de oxidante el peróxido, pues, se haya logrado esta mejora en la eliminación. Y para el diclofenaco, pues, definitivamente, dado que permite, pues, ser fotolizado, pues, ya la acción del peróxido no es relevante ahí. Pero entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que es empezar a averiguar si este proceso, en este caso el luz y peróxido, y ese preliminar que es la fotólisis, pues, cómo empiezan a favorecer la oxidación de los compuestos. Bueno, entonces, aquí, pues, les, como ya les mencioné lo que es la fotólisis y se observa que entonces es como esa primera etapa, es ese primer paso, algunas sustancias tal vez son capaces de oxidarse o sufrir alguna transformación con solamente la presencia de la luz. Entonces, veamos un ejemplo más enfocado hacia eso, pero con luz ultravioleta, que es como lo que nos llama primero aquí en esta charla. Resulta que la fotólisis, es posible que haya sustancias orgánicas, todos sabemos que las sustancias orgánicas se absorben en ciertas longitudes de onda, principalmente en ultravioleta, y ellas entonces, cuando reciben una radiación directa, pues, sufren una transición, ¿no? Un cambio en su estado, están en un estado basal y gracias a esa energía que se les está aportando a partir de radiación ultravioleta, pues, pueden pasar a un estado excitado, como lo podemos ver aquí. Y en ese estado excitado, pues, si se encuentra en el medio aposo oxígeno disuelto, entonces, ese estado excitado puede transformarse a especies radicalarias orgánicas y también incluso generar ROS o especies oxidantes o especies reactivas de oxígeno, como, por ejemplo, el superóxido, el oxígeno cinglete, y esas especies oxidantes o estas especies radicalarias, pues, son capaces de generar transformaciones y se van transformando, se va transformando en la materia orgánica hasta lograr mostrar oxidación. La fotólisis también puede ser favorecida por la presencia de materia orgánica natural. Eso se ha venido investigando, se investigó precisamente la investigadora Jasmine Porras desde el grupo Jirab, hizo una investigación muy bonita donde agregaba algo de ácidos húmicos al agua de trabajo para observar cómo ellos podían promover esa producción de radicales con cierta capacidad de oxidación de la materia orgánica y tal vez capaces de generar radicales de hidroxilo y cómo a partir de eso de agregar materia orgánica podría generarse fotólisis y podría darse eliminación de contaminantes. Por aquí hay unos resultados interesantes. Se aplicó eso de agregar ácidos húmicos al agua para la eliminación de la ciprofloxacina y se pudo encontrar lo siguiente a medida que bueno la eficiencia en la degradación depende de la concentración de la por ejemplo en este caso de la concentración inicial de la ciprofloxacina y podemos ver en estas barritas grises solamente cuando está en el sistema la ciprofloxacina con solamente luz ultravioleta y las barritas ya con las líneas diagonales pues tienen la ciprofloxacina la luz ultravioleta pero además esos ácidos húmicos que les menciono es decir una materia orgánica se adicionó una materia orgánica en bajas concentraciones y se observó cómo era el comportamiento pues para el caso de la ciprofloxacina es posible que haya sufrido fotólisis aquí se ve por supuesto que la ciprofloxacina sola tiene una tasa de degradación importante a medida que va aumentando la concentración inicial pues también va cambiando la tasa de degradación pero pues se favorece se va viendo favorecida pero cuando se agrega ah bueno veamos qué pasa con la ciprofloxacina pues ella está en su estado basal empieza con el efecto de la luz ultravioleta pues pasa a un estado excitado y esos estados excitados pues pueden ir cambiando desde cinglete hasta triplete y en ese juego de estados excitados pues se generan fotoproductos además esos estados excitados si encuentran oxígeno disuelto en el agua que es lo más probable pues van a generar productos de van a generar especies radicalarias como por o especies con capacidad oxidante como por ejemplo este cinglete o este superóxido y con esos pues se puede promover la degradación de la materia orgánica por otro lado también los ácidos súmicos pues con la presencia de la luz también van a pasar de su estado basal a su estado excitado pues de cinglete a triplete bueno todos estos estados excitados también van a promover la oxidación pues de la materia orgánica en este caso del compuesto ciprofloxacina sin embargo aquí pues hay que notar algo importante y es que se favorece la degradación de la ciprofloxacina hasta cierta concentración de los de los hasta cierta concentración ya llega un momento en que cuando se agrega no solamente mucha cuando la concentración es muy alta de la ciprofloxacina o de la materia orgánica o cuando se agregan ácidos súmicos eso es un aporte de materia orgánica entonces cuando hay un exceso de aporte de materia orgánica pues ya el proceso empieza a desfavorecerse ya empieza a obstaculizarse a reducirse esa tasa de degradación y esto pues precisamente porque al agregar más materia orgánica pues vamos a tener más competencia por radicales por especies radicalarias es más lo que vamos a tener es más interferencia en el proceso bueno eso en cuanto a fotólisis fotólisis y UV peroxiva o luz solar con peroxiva y más o menos unos ejemplos introductorios ya más adelante vamos a ver cositas donde les vamos a comparar estos procesos con los otros que vamos a trabajar ahora el proceso fotofentón entonces aquí ya entra a jugar ya entra el baile el hierro entonces aquí la idea con la aplicación de estos procesos fotofentón es que tengamos cómo llevar a cabo la reacción fentón que es así pues lleva siglos pues de de haber sido encontrada y entonces lo que queremos es aplicarla para estos procesos entonces ahí aprovechamos el hierro recordemos que el hierro pues es un un metal muy abundante en este planeta en planeta tierra lo encontramos en varios reservorios están en agua en suelo están en todo lo que es la biota bueno en fin el hierro está en todas partes está en diferentes formas está en diferentes presentaciones óxido hierro sales cuando es y en sus formas oxidadas que son las que nos interesan para aplicación en fotofentón pues está el están estas sales estos óxidos hidróxidos con las formas oxidadas hierro más dos hierro más tres si ferroso y férrico cuando están en el reservorio agua es decir cuando estas sustancias de hierro entran y hacen contacto con el agua entonces ellas como ustedes lo saben las sales solvatan y se forma se forman unos complejos entonces cuando no están en el reservorio agua son unos cristales muy estables pero cuando entran al agua los sistemas acuosos pues entonces se forman estos octahedros donde el hierro normalmente pues el hierro es el centro metálico puede estar en la forma iónica más dos o más tres pero esos centros metálicos estarían rodeados de unos ligandos si están en el agua pues los ligandos son tipo acuo entonces estaríamos hablando de unos complejos acuoferrosos o acuferricos pero también puede suceder que esos ligandos de agua se vayan reemplazando por hidróxidos y eso depende del pH en el que se encuentre el sistema acuoso entonces antes de entrar a ver directamente unos resultados con fotofentón y en qué consiste el fotofentón veamos qué pasa con esos cómo es ese cuento del pH que es muy importante en este tema de fotofentón veamos con el hierro 2 el ferroso cuando está en agua cuando está disuelto en agua está presente en agua entonces ya dijimos que se tiene unidos ligandos acu cierto entonces él está pero ese para que estén unidos los seis ligandos acu tiene que estar el pH muy bajo por debajo de tres entonces aquí tenemos esta figurita así muy viejita pero es muy muy bonita porque permite identificar lo siguiente por debajo del pH tres vamos a encontrar principalmente la fracción de hierro más dos donde están los acu complejos es decir está rodeado por los los ligandos acu y y a medida que voy incrementando el pH pues esos ligandos acu van cambiando por ligandos hidróxido y a medida que voy aumentando el pH entonces van apareciendo los hidróxidos una unidad de hidróxido dos unidades etc entonces a medida que vamos aumentando el pH van cambiando los números de hidróxidos en el complejo de hierro más dos es importante recalcar que el hierro más dos en cualquiera de los pH en que se encuentre él va a tener una solubilidad importante mucha más solubilidad por debajo de tres pero por encima de tres también va a lograr ser soluble así está en forma de hidróxidos y el hierro tres pues tiene un comportamiento parecido en cuanto a sus especies entonces por debajo de tres las especies de hierro pues están lo mismo están rodeadas el hierro en el centro y está rodeado por ligandos a Q y por encima de tres pues se van reemplazando esos ligandos a Q por hidróxidos como ya mencionamos van insertándose uno a uno la diferencia es que el hierro tres por encima de el pH tres él ya no logra ser soluble entonces todo hierro tres que son ya se van formando esos hidróxidos esos hidróxidos de hierro tres pues son completamente insolubles en agua entonces si yo voy a trabajar en agua y voy a trabajar con el hierro tres o aparece el hierro en algún momento en el proceso que pues es lo lógico en este proceso potofenton entonces si estoy a un pH por encima de tres inmediatamente esos hidróxidos de hierro tres pues van a precipitar bueno con esa historia un poquito el contexto previo entonces recordemos que es el proceso penton el proceso penton consiste principalmente en esta reacción tenemos la reacción de hierro más dos el ferroso que va a permitir la descomposición del peroxido de hidrógeno con esa descomposición del peroxido de hidrógeno se forman radicales hidróxilo y en esa formación de radicales hidróxilo y de hidróxidos pues vamos a hacer el hierro dos se va a oxidar y va a quedar en su forma hierro tres luego esto el hierro tres en presencia del peroxido pues va a regenerar el hierro dos es decir va a reducirse a hierro dos y va a contribuir en la generación pues de otro tipo de 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 radicales como por ejemplo el el hidroperoxilo que está aquí bueno pero resulta que bueno entonces aquí vemos que esto sería un ciclo ¿no? y es catalítico esto normalmente el fotofenton o el fenton es conocido como un proceso homogéneo catalítico homogéneo entonces notemos que esta segunda reacción aquí la etapa rápida es esta la reacción muy rápida supramente rápida el hierro dos con el con el peroxido para hierro tres pero esta reducción del hierro tres a hierro dos es bastante lenta es supremamente difícil en un sistema acuoso y aquí recordemos que para que esto se pueda llevar a cabo esta esta reducción del hierro tres al hierro dos pues el ph es clave ¿no? porque si estamos a un ph que no sea por debajo de tres el hierro tres no va a lograr estar soluble y si no está soluble pues no puede llevar a cabo el proceso entonces así como esta sería a un ph menor a tres alrededor de tres para lograr que la especie de hierro tres esté soluble y pueda hacerlo sin embargo esta etapa es supremamente lenta entonces ¿qué se ha hecho? se encontró en algún momento que si le agregábamos luz al proceso podíamos ayudarle a esta segunda etapa que era que era la lenta la idea era ayudarle a que el hierro tres pasara a hierro dos fácilmente o sea un poco más rápido para que pudiera darse el ciclo catalítico de la regeneración del hierro dos y volver a trabajar y a generar radicales hidroxilo bueno entonces ahí aparece el proceso fotofentón ya agregando luz normalmente se agregaba luz ultravioleta porque pues al fin y al cabo el hierro tres lograba absorber luz en un espacio de longitudes de onda muy cercanas donde inicia el ultravioleta donde se encuentran la luz el visible y el ultravioleta y este favoreció se encontró que favorecía definitivamente esta reducción de hierro tres a hierro dos y así también se favorecía se promovía un incremento en producción de radicales hidroxilo pero entonces todo esto bueno también el peróxido si se tenía una longitud de onda adecuada para absorción de luz por parte del peróxido pues se podían generar radicales hidroxilo recuerden que ya vimos que el peróxido absorbe por debajo de los 280 nanómetros entonces si se tenía una fuente que ofreciera esa longitud de onda pues también íbamos a tener este aporte para generación de radicales hidroxilo sin embargo recordemos que todo esto la acción de la luz sobre el hierro 3 pues también era posible solamente cuando el hierro 3 estuviera en su forma soluble es decir con los aquacomplejos es decir a un pH 3 que fue lo que ya encontramos entonces ahí surgen algunas inquietudes alrededor del proceso definitivamente es un proceso que depende del pH y para que se dé en esta forma con una exitosa formación de radicales hidroxilo que después van a ser usados para la eliminación de contaminantes pues debemos trabajar a un pH 3 entonces eso implica que se tenga que tomar un agua residual o un agua bueno que ya ha sido en una etapa terciaria de un tratamiento o un agua para consumo lo que sea que se vaya a tratar donde se vaya a aplicar potofenton tendríamos que acidificarla llevar la pH 3 hacer el proceso y luego neutralizar llevar al pH adecuado pues para lo que sea que se le vaya a dar el uso o para su disposición y en ese suba y baje de pH pues vamos a entrar en problemas porque se nos van a formar lodos y además pues vamos a necesitar sustancias adicionales para para poder jugar con el pH entonces operativamente le da ciertos problemas a la aplicación de este proceso por otro lado así como estaba pues requería más una fracción de ultravioleta para poder activar o promover la reducción del hierro 3 al hierro 2 eso implicaba que se debía usar una lámpara porque si le ponemos luz solar pues recordemos que la luz solar tiene principalmente visible ya lo habíamos visto en un 95% la luz solar es una radiación del visible y solamente tiene un 5% del UVA del UVA cercano entonces eso implica que si le tenemos que poner lámparas pues también es un costo adicional y una dificultad ahí en la en la operación en ese orden de ideas ahora ahora vemos algo de una aplicación donde se trata de trabajar a un PH natural del agua y y vemos cómo nos cómo nos fue con eso aquí hay un ejemplo de la aplicación de lo que sería un fotofenton entonces está donde empezamos utilizando hierro en su forma perrosa es el hierro más 2 para descomponer el peróxido con presencia de luz ultravioleta aquí los compañeros investigadores trabajaron la diclo diclofloxacina y trabajaron a una concentración pues adecuada de de hierro y peróxido una relación adecuada empezaban con el hierro más 2 entonces se esperaría una acción importante del proceso ¿no? de fotofenton entonces podemos observar cómo se da la cada uno de los aquí es importante que veamos cada uno de los procesos solitos cada uno de los aportes que pudo hacer cada proceso me parece interesante lo siguiente por ejemplo si se le pone solamente ultravioleta al sistema pues entonces no logramos una eliminación ni siquiera el 5% de eliminación de este de este fármaco si dejamos solamente el hierro más 2 en el sistema o sea sin luz solamente el hierro más 2 tampoco logramos un avance en la eliminación si dejamos solamente el peróxido porque él tiene una capacidad oxidante inherente a él entonces se alcanza se empieza a incrementar un poco la eliminación el porcentaje de eliminación de este compuesto pero no va más allá del 12 o 13% asimismo cuando se pone solamente el hierro el hierro con la luz ultravioleta pues logramos que no se logra tampoco más allá del 15% de la eliminación pero entonces cuando ya aplicamos UV-peróxido que fue el que acabamos de ver entonces ya observamos una eliminación importante es una eliminación que se alcanza pues en un tiempo en los primeros 100 minutos se logra el máximo de eliminación o bueno los 200 minutos tal vez ya después se elimina muy poco entonces aquí se logra observar observar que se dejó más tiempo para ver que se lograba pero observen que con el paso del tiempo pues no mejora tampoco la eliminación entonces en esta parte UV-peróxido sería lo que se alcance a lograr en los primeros 110 minutos de trabajo entonces la luz por sí sola esa longitud esa luz el tipo de lámpara que utilizaron para ese experimento para ese trabajo pues favoreció un poco la descomposición del peróxido y la formación de radicales para promover la eliminación del fármaco cuando agregamos el peróxido y el hierro entonces se encontró que se logró una eliminación bastante importante del fármaco o sea se llevó a cabo el proceso Fenton aquí no hubo necesidad de luz solamente el hierro 2 que es el que inicia ese ciclo catalítico del Fenton de la reacción entonces hierro 2 con peróxido hace Fenton y actúa inmediatamente actúa mientras se consumen todos los iones ferrosos con los que se cuenta en el sistema actúa y listo hace la reacción Fenton y no no es más y recuerden hace un momento mencionamos que en el proceso Fenton normalito cuando está solamente hierro y peróxido esto es a un pH ácido por supuesto cuando se llega a la forma hierro 3 pues la etapa es supremamente lenta la segunda etapa la de reducción de hierro 3 a hierro 2 entonces por eso solamente mientras se consume el hierro 2 y después el hierro 3 pues ya así esté ahí presente es difícil esa esa reducción solamente por medio del peróxido a ese pH y ya el último pues es la aplicación completa ya a ese Fenton le agregamos la luz ultravioleta y observamos una mejora interesante en la en el alcance de la degradación entonces se observa también que se lleva a cabo el proceso Fenton pero tal vez con la ayuda de la luz se promueve esa segunda etapa la de reducción del hierro 3 a hierro 2 para que se vuelva a tener hierro 2 soluble y disponible para llevar a cabo la primera reacción entonces la luz ultravioleta sí hace un aporte importante recordemos que estamos a pH ácido para lograr que las especies tanto el hierro 2 inicial como el hierro 3 que se genera pues estén solubles y podamos hacer la reacción bueno entonces el que influye o que determina el alcance en la eficiencia de esos de esos procesos del proceso Foto Fenton pues definitivamente es el pH como les mencionaba es un parámetro clave también la concentración de hierro me va a definir el alcance en la degradación la concentración de peróxido es decir concentración de los reactivos también el tipo de luz y la intensidad de esa luz y por supuesto la matriz de agua que esté utilizando el ejemplo que puse hace un momento era la idea era comparar procesos pero se utilizó agua destilada o desionizada entonces solamente estaba presente el compuesto que se quiere eliminar y el agua pero si cambio la matriz y utilizo otro tipo de agua donde hay más sustancias es decir me voy volviendo más compleja la matriz de agua pues entonces se vuelve interesante porque cambia el comportamiento del proceso veamos algo de eso ¿no? por aquí hay algunas sacamos unos resultados de una investigación que hizo Paula Villegas también en su trabajo de hace algún tiempo trabajó mucho fotofenton y entonces en sus inicios pues tenía que averiguar cómo era el efecto de esos parámetros que mencioné hace un momento sobre la tasa de degradación pero aquí por ejemplo en este caso ah bueno esto sigue siendo la diclofloxacina y entonces podemos ver cositas interesantes cómo es el efecto del pH aquí que ya sabemos que es clave para el desarrollo del proceso entonces veamos estamos a un pH estamos en tres tres posibles pH al pH 3 donde ya dijimos que todo funcionaba a la perfección a un pH natural cuando decimos natural es como cercano al neutro o natural nos referimos como al pH el que encontramos el agua el agua normalmente y y un pH muy básico entonces observamos que cuando el Fenton se lleva a cabo a pH 3 el proceso foto Fenton se lleva a cabo a pH 3 pues se alcanza una tasa de degradación una tasa inicial de degradación importante la más alta en los tres casos cuando nos vamos a cuando cambiamos incrementamos el pH pues se desfavorece un poco la tasa de degradación recordemos que como estamos empezando con hierro más 2 entonces de entrada el proceso Fenton se va a llevar a cabo en el momento en que le pongamos en contacto el peróxido pero entonces recordemos que a medida que aumentamos el pH pues ese hierro 3 que se forma después de la primera reacción pues va a empezar a estar ya en forma de hidróxidos y no va a lograr estar soluble como ya mencionamos pero entonces ese que no logra estar soluble pues implica que ya se va a desmejorar la tasa de degradación entonces se observa un poco ese cambio en el alcance de la degradación y en la cinética de esa degradación esto es para recordar pues como a medida que cambia el pH va cambiando la especiación del hierro y en este caso pues el hierro más 3 que ya les mencionaba que es el producto de la primera reacción Fenton y pues no logra estar en sus formas solubles con los ligandos aquo alrededor entonces pues definitivamente también hay algo que vale la pena resaltar y es que la especie de hierro más 2 en presencia del peroxido pues es mucho más reactiva que el hierro más 3 cuando ya se encuentra en sus formas de hidróxidos la intensidad de la luz como mencionábamos también es otro parámetro que ejerce un efecto importante aquí podemos observar que entre mayor intensidad de luz pues se favorece más la formación de radicales y por tanto es posible encontrar tasas de degradación mayores este es interesante porque se llevó a cabo a un pH natural cercano pues a alrededor de 6 cercano al neutro y entonces se observa como si con la ayuda de la intensidad de la luz recuerden se promueve la segunda reacción que es la reducción del hierro 3 a hierro 2 y tal vez se hace más rápido como para alcanzar a incrementar esa tasa de degradación con la presencia de más intensidad y la concentración de hierro por supuesto también afecta entre más disponibilidad de hierro se tenga y con la debida concentración de peróxido pues se va a tener más posibilidad de llevar a cabo la reacción fenton bueno pero hasta cierto punto ¿no? todo es la concentración de hierro y la concentración de peróxido siempre encuentran un punto óptimo ya más allá de ese óptimo pues ya causa interferencias también el anterior ejemplo era asociado a la eliminación de un fármaco pero resulta que también el fotofenton tiene ha visto una aplicación bastante bonita interesante y muy efectiva en la desinfección del agua entonces hay trabajos donde se han abordado esto de la eliminación de unidades formadoras de colonias o la eliminación de bacterias presentes en el agua mediante el uso de fotofenton que hay un ejemplo tenemos cómo se comporta la desinfección y eliminación de E. coli cómo son las tasas de eliminación si por ejemplo voy cambiando o incrementando la dosis de peróxido de hidrógeno en este caso tenemos una baja dosis de hierro tenemos una intensidad de lámpara constante y tenemos una concentración bueno una unidad inicial de CFU para poder hacer pues la la definición de la tasa de eliminación y observamos cómo la presencia de peróxido pues definitivamente también define el alcance en la eliminación de esas bacterias el alcance el incremento en esa tasa de eliminación de bacterias pero lo mismo que les comentaba ahora con el hierro llega a un punto en que el peróxido deja de ser exitoso y mejorador y ya y más bien empieza a interferir en el sistema entonces se deben buscar siempre las dosis las dosis óptimas de peróxido para alcanzar la mayor eficiencia sin necesidad de caer en excesos que puedan generar problemas ¿por qué el peróxido podría llegar a generar problemas? pues cuando ya se agrega mucho peróxido más del que el sistema puede recibir entonces ya ese peróxido empieza a hacer una competencia por esos radicales que se están generando en la reacción en el fotofentón lo mismo sucede con el hierro cuando se agregan en exceso los reactivos pues entonces ellos empiezan a competir a robarse esos radicales hidroxilo que se están generando en la reacción fentón y y entonces no dejan radicales pues para que se lleve a cabo la eliminación bueno el efecto de la matriz como les mencionaba una cosa es el comportamiento del sistema cuando cuando está solo el agua cuando no hay nada más que interfiera entre el entre el sistema agua y contaminante ¿sí? que es lo que hacemos inicialmente en laboratorio cuando uno está apenas averiguando cómo se comporta un fármaco una sustancia orgánica frente a un proceso pues uno solamente trabaja agua desionizada ojalá para solamente verificar el comportamiento de la sustancia orgánica pero eso hay que ir avanzando porque pues nosotros en la vida real no vamos a utilizar agua desionizada para descontaminar el agua que vamos a descontaminar pues normalmente tiene muchísimas otras cosas aquí hay un ejemplo con cambiando la matriz entonces pasamos de un agua tipo 1 así súper 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 limpia que no tiene no tiene ni iones entonces una es desionizada súper desionizada y luego usamos hicimos el mismo experimento hicieron el mismo experimento en en un agua del lago el agua del lago se caracterizaba por una conductividad importante el hecho de tener conductividad de 250 microcímenes pues implicaba la presencia de una serie de iones ahí que podían estar ejerciendo alguna influencia iones como el cloruro sulfatos carbonatos que son típicos en este tipo de aguas también se buscó se encontró cómo era la capacidad el porcentaje de absorción de de esa de ese material que estaba en el agua a 250 nanómetros el pH era tiene una tendencia a ser básico 7.79 y un contenido de materia orgánica pues muy bajito se observan unas diferencias bastante importantes en la capacidad o en el alcance o en la tasa de degradación en este caso en la tasa de eliminación de bacterias entonces observen cómo el hecho de tener iones en el agua esos iones van a representar una competencia por radicales hidroxilo por las especies oxidantes y eso implica que la eliminación en este caso de bacterias pues se vea bastante afectada ya que observamos cómo cada uno de esos iones presentes actúa como scavengers de estos radicales hidroxilo y bueno sería interesante porque bueno ellos aportan también especies radicalarias pero se ha demostrado que no que no es que favorezcan tanto la reacción como lo haría un radical hidroxilo hay estudios donde se han se ha investigado sobre la acción de estudiones de estos radicales radical sulfato radical carbonato en el en el en estos procesos de eliminación de contaminantes pero definitivamente lo que se requiere es que esté el radical hidroxilo disponible para la eliminación bueno hay otros casos se ha investigado cómo se le han agregado sustancias por ejemplo al agua desionizada para ir más allá en la búsqueda de bueno qué es lo que pasa cuando se agrega materia orgánica al sistema cuando esa matriz vimos una matriz que tiene principalmente iones que van a competir por radicales entonces qué pasa cuando le agregamos materia orgánica qué pasa con la capacidad de degradación y seguimos en fotofenton ¿no? entonces se puede observar que el porcentaje de remoción de la sustancia que se esté trabajando pues se ve se ve afectado fuertemente por la presencia de orgánicos compuestos orgánicos esto entonces se veía como un problema ¿no? esto es un problema cuando tenemos una matriz como les digo vamos aumentando la complejidad de la matriz por tanto eso implica ya interferencias scavengers van a haber competencias por radicales y eso pues no favorece para nada la degradación sin embargo como tratando de devolver al agua no a esto de la materia orgánica entonces en algún momento ya se observó como para la eliminación de bacterias perdón la eliminación de bacterias por ejemplo aquí hay un trabajo con eliminación de E. coli utilizando agua agua marina un agua con una altísima cantidad de una conductividad muy alta entonces una presencia de cloruros muy alta principalmente cloruros y algo de carbonatos nada de materia orgánica y se observa pues un alcance una tasa de degradación importante bueno degración no perdón de eliminación de esta E. coli pero resulta que decidieron agregarle un poco de materia orgánica aquí observan que el carbono orgánico era mínimo o sea no había y deciden agregarle un poco de materia orgánica natural ¿sí? esta materia orgánica natural se agregó pero en muy bajas concentraciones y vean lo que encontraron que se mejoró la eliminación de las bacterias de la E. coli menos unidades formadoras de colonia se incrementó la tasa de degradación entonces empiezan a preguntarse ¿cuál es el papel de la materia orgánica en el proceso fotofenton a bajas concentraciones es decir con un aporte pequeño de materia orgánica de carbono orgánico entonces ¿cuál es el papel que empezó a generar a mejorar las tasas de degradación entonces empieza a investigarse cómo la materia orgánica es capaz de generar especies reactivas de oxígeno y se propone que con la ayuda en esta y esto bueno y esto es a un pH ya estamos trabajando a un pH que no es el pH ácido es un pH natural del agua en este caso agua marina es una tendencia a ser básico entonces ya no estábamos en el pH 3 entonces empieza a proponerse que ese hierro 3 que se forma después de la de la reacción inicial aquí empezamos con hierro 2 entonces se lleva a cabo la transformación hierro 2 a hierro 3 y como ese hierro 3 es probable que encuentre con quien acomplejarse en este caso con materia orgánica es decir ya no se va a acomplejar con los hidróxidos no se van con los hidróxidos sino que se va a acomplejar con algo de materia orgánica los ligandos ahora serían materia orgánica y esos esos complejos serían fotosensibles fotoactivos a cierta longitud de onda en este caso utilizaron una 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 lámpara que daba una longitud de onda entre doscientos noventa ochocientos nanómetros estaban simulando una radiación solar y vieron cómo eran fotoactivos y generaban la reducción del hierro del hierro 3 al hierro 2 especies radicalarias de la materia orgánica y otras especies radicalarias pero lograban lo más importante la reducción del hierro 3 al hierro 2 a pH natural donde el hierro 3 recuerden no debe no puede ser soluble desde que esté en sus formas de hidróxidos entonces ahí empieza todo un trabajo entonces si se observa que la materia orgánica tiene un efecto sobre esa posibilidad de mantener soluble el hierro 3 a pH naturales o un pH diferente al 3 pues entonces se empieza a hablar de un fotofentón mejorado buscando cómo trabajar fotofentón a pH al pH natural del agua normalmente las aguas residuales que tienen un pH cercano al neutro pueden ser un poco ácidas pueden ser un poco básicas depende de dónde son si son urbanas si son municipales si son industriales bueno las industriales son un caso especial porque hay de todo tipo de pH pero pero bueno cuando se tiene un agua residual por ejemplo que cuyo pH no es ese pH ácido entonces qué hacemos para aplicar fotofentón que tiene muchísimas ventajas pero qué hacemos para que ese hierro 3 que está en sus formas de hidróxidos pues no se nos precipite y nos permita hacer el proceso fentón entonces se piensa en el uso de esos ligandos de materia orgánica que mencionamos ahora cómo funcionaría o sea yo tengo el hierro 3 en sus con todos los ligandos hidróxidos que mencionamos hace un rato pero entonces qué tal si le ofrezco un ligando orgánico al sistema y que se forme y permito que se forme ese complejo ligando orgánico y hierro 3 cuando se tiene ese complejo llega la radiación en este caso ya puede ser radiación solar y se logra gracias a la transferencia de carga ligando metal pues que se reduzca el hierro 3 a hierro 2 este tipo de complejos se está está logrando varias cosas dos cositas principalmente que se incremente la solubilidad del hierro 3 a pH naturales o casi neutros o bueno por encima de 3 y además que se amplíe el espectro de absorción del hierro 3 entonces cuando está en este complejo ya él es capaz de foto activarse o tiene una foto activación interesante ya en la parte visible entonces podemos usar luz solar y eso pues trae muchísimas ventajas en términos de operatividad entonces se han utilizado como ligandos orgánicos varias sustancias principalmente son sustancias que contienen muchos átomos de oxígeno y de nitrógeno dentro de ellos pues se han estudiado el EDDS el EDTA y unos ácidos orgánicos de cadena corta se ha encontrado por ejemplo aquí un trabajo con el ácido oxálico y el ácido cítrico entonces por ejemplo han trabajado con el ácido oxálico usándolo como ese ligando capaz de complejar el hierro y se observa como el complejo donde el centro pues es el hierro más tres es fotoactivo y permite esa transferencia de carga ligando metal se logra la reducción del hierro tres al hierro dos por medio de luz solar y además pues de lograr esa reducción pues entonces se puede trabajar con aparecería en este caso el anión oxalato radical oxalato y todos favorecerían en algún momento también la generación de otras especies radicalarias como por ejemplo el superóxido y por supuesto pues se va a poder lograr la reacción fenton para radicales hidroxilo también se ha hecho se han hecho trabajos con el ácido cítrico otro ácido orgánico de corto pues de una son moléculas pequeñas y por ejemplo aquí se investigó la degradación de la ciprofloxacina cuando estaba sin el ácido cítrico y cuando estaba con el ácido cítrico se hizo el fotofenton sin ácido cítrico se encontró una tasa inicial de degradación pues relativamente baja si la comparamos cuando como con la tasa de degradación que se alcanza cuando se agrega el ácido cítrico entonces al parecer el ácido cítrico lo mismo favorece la formación de esos complejos de hierro 3 y con esos complejos de hierro 3 pues que ya son fotoactivos en luz visible con la acción de esa luz pues se logra reducir el hierro y además se logra con ese hierro 2 pues promover la generación de especies reactivas de oxígeno además de las radicales hidroxilo entonces entonces en ese orden de ideas noten como fueron metiendo sustancias como estos ácidos orgánicos para ver cómo mejoraban cómo podían tragar fotofenton a un pH natural del agua y entonces surge la idea de bueno entonces por qué no pensar en trabajar productos naturales ya sea desde el producto como tal o desde su residuo después de trabajarlo en una industria o industria lo que sea por qué no pensar en trabajar productos naturales que sabemos que contienen una cantidad importante de ácidos orgánicos de este tipo entonces surge la idea de trabajar productos naturales de la Amazonia colombiana como potenciales agentes complejantes de hierro entonces apareció el copoazú que es una especie de cacao pero amazónico y él tiene unos contenidos importantes de ácido cítrico de ácido málico de ácido ascórbico también está el fruto de una palma que se llama canangucha y también tiene una presencia de algo de ácido ascórbico cascarilla de café esa cascarilla de café tiene un contenido importante de polifenoles recordemos que se se utilizan en este tipo de como mejoradores para el fotofentón sustancias con alto contenido de oxígeno y nitrógen entonces los polifenoles entran ahí como unos candidatos importantes también pues se ha trabajado se trabajaron estos tres los llamamos extractos extractos del copoazú extracto de canangucha extracto de la cascarilla de café y se se evaluó que tal que tuvieran algún efecto mejorador en el proceso fotofentón para la degradación de cuatro fármacos que son los mismos cuatro fármacos que mencioné al inicio de la presentación para eliminación de acetaminofén sulfametoxazol carbamazepina y diclofenaco para hacer la comparación o la evaluación primero hay que tener claro cómo es el proceso fotofentón solar al pH natural del agua aquí es solamente agua desionizada con los cuatro fármacos y la luz solar entonces se observa cómo el fotofentón solar se inicia con hierro 3 el proceso entonces de entrada ya no se tiene como sostener en forma soluble el hierro 3 en el agua y por tanto pues no es posible encontrar el hierro disuelto ¿no? entonces observen aquí cómo el hierro cae e inmediatamente empieza la experimentación y como no hay hierro disuelto pues no hay consumo de peroxido por tanto no hay reacción de reacción fenton o fotofenton y los alcances en la degradación se deben principalmente como mencioné al inicio a la fotólisis del diclofenaco y a de pronto y algo de sulfametoxazol y a una poca capacidad oxidante del peroxido presente pero entonces le agregamos luego el extracto de café entonces ahora hicimos fotofentón con extracto de café ¿qué encontramos? el hierro sí logra permanecer disuelto efectivamente pero el complejo que probablemente se forma no es no tiene fotoactividad entonces no tenemos forma de lograr o promover esa transferencia de ligando metal transferencia de carga y no se puede llevar a cabo la reducción del hierro asimismo el consumo aquí no tengo el consumo de peroxido pero bueno entonces se mantuvo pero no se consumió el peroxido y no se eliminaron los fármacos al contrario ni siquiera el diclofenaco pudo lograr su fotólisis eso quiere decir que hay una interferencia para el paso de la luz con la presencia de este extracto de café luego trabajamos el extracto de canangucha entonces observamos prácticamente lo mismo que no hay eliminación de fármacos a pesar de que se mantuvo disuelto el hierro hasta cierto punto es decir que no existía el complejo el complejo que se pudo haber formado con el hierro y que lo mantuvo soluble pues no fue fotoactivo y no permitió que se redujera el hierro 3 a hierro 2 que apareció algo especial con el acetaminofén una eliminación selectiva hacia el acetaminofén pero consideramos que es debido tal vez a una acción especial del complejo que se formó hacia las hidroquinonas y tal vez bueno algo que tenga la estructura del acetaminofén que permitió que él se degradara completamente pero eso pues no era de nuestro interés entonces seguimos no perdimos el impulso y seguimos con el extracto de copo azul entonces observen aquí que ya cambió el panorama completamente entonces se puede decir que el extracto de copo azul logra mantener el hierro disuelto en los primeros 20 minutos que es cuando y se hace un consumo importante de peróxido de hidrógeno bastante importante y a esos 20 minutos hemos logrado más allá del 90% de la remoción de los fármacos de los cuatro entonces podríamos ir atribuyendo esa capacidad de eliminación al hecho de que se haya formado el complejo entre los ligandos del extracto de copo azul y el hierro 3 para mantener soluble el hierro 3 y lograr pues hacer la reducción y el proceso fotofento entonces con esto que ya era bastante prometedor este resultado con el extracto de copo azul pues entramos a averiguar bueno pues teniendo en cuenta que este extracto de copo azul es una es de todas maneras es una cuestión con muchos compuestos orgánicos eso implicaría un aporte de materia orgánica a nuestro sistema de trabajo entonces tenemos que evaluar cuál sería la dosis adecuada del extracto de copo azul en relación con el hierro para alcanzar la máxima eliminación pero sin que tengamos que agregar tanta materia orgánica hicimos el ejercicio regulamos trabajamos una dosis de hierro de hierro extracto de copo azul y encontramos pues esta esta parte bonita y es que efectivamente a medida que aumentamos la dosis de extracto pues vamos mejorando el alcance en la eliminación sin embargo hay una dosis donde hay donde ya es como el máximo al que se logra el 90% y más allá de esa dosis pues no estaríamos mejorando el alcance en la eliminación pero si estaríamos agregando más materia orgánica entonces como no era ese nuestro objetivo sino alcanzar el máximo pues decidimos seguir trabajando con esta relación de hierro copo azul de 1 a 0.16 que nos mostraba hasta el 90% de la eliminación de todos los fármacos sin tener que adicionar tanta materia orgánica y luego ya entramos bueno eso fue en agua destilada y acuérdense de los efectos matriz y el objetivo era ver si eso llegaba a funcionar en agua residual municipal que era el objeto de estudio en esta tesis y se aplicó se aplicó cambiamos el agua desionizada por agua residual municipal al pH del agua residual municipal y se aplicó fotofentón solar con la adición de ese extracto vimos que pasaba si trabajábamos diferentes concentraciones iniciales de materia orgánica pero del agua residual entonces observamos que a medida que aumentamos la concentración de carbono orgánico inicial es decir en el agua a medida que hay más materia orgánica en el agua de trabajo inicial pues logramos ver un descenso si lo notamos aquí un descenso en la efectividad pues de la remoción y también observamos que a medida que teníamos que incrementar la dosis de hierro cuando se trabaja con un agua más compleja pues vamos a requerir más hierro más peróxido para poder hacer el proceso fotofentón entonces encontramos que al incrementar la dosis la concentración de hierro de 5 ppm a 8 ppm incluso a 10 ppm pues se veía mejorado también el alcance en la eliminación de los fármacos entonces se observa como con agua residual municipal un agua más compleja pues de todas maneras con el extracto de copo azul se alcanza más allá del 75% de la remoción de los fármacos esta parte es interesante noten como a partir de un producto natural pensado de a partir de de alguna parte de esos productos naturales del fruto alguna parte del fruto se puede sacar un extracto buscar si tiene esos ácidos orgánicos y se encuentran cosas bastante interesantes ah bueno en esos ácidos orgánicos olvidé mencionarles que la pues más adelante se investigó qué ácido orgánico era el que tenía nuestro extracto de copo azul y se logró evidenciar que efectivamente era el ácido cítrico el que estaba ahí presente de una cantidad importante algún algo de ácido gálico también eso está reportado pues en el artículo que donde están estos resultados ya publicados es que se puede decir el el fotofentón solar para el agua el agua trabajada no era capaz de remover más allá del 34% de los fármacos no estaba el hierro disponible para hacer fenton y de los extractos evaluados apareció el extracto de copo azul como un como algo promisorio pues como para si ayudó a mejorar mejoró perdón el el alcance en la eliminación de los fármacos y ayudó permanece el hierro disuelto el tiempo suficiente para llevar a cabo la reacción fenton y a ph natural es decir que tenía unas concentraciones adecuadas o importantes de en este caso como les dije de ácido cítrico que permitió alcanzar la eliminación de los fármacos presentes en agua residual real hasta un 75% bueno ese era un ejemplo para que se hicieran una idea de lo que era utilizar en este caso productos naturales amazónicos buscando mejorar el fotofenton también hay otras investigaciones donde se ha trabajado la eliminación mejorar con productos naturales utilizando entonces limón y naranja el todos sabemos que el limón y la naranja pues tienen ácido cítrico y también tienen ácido escórbico entonces se evaluó y efectivamente pero esto ya fue se evaluó para la eliminación de E. coli eliminación de esta bacteria y se encontró también un efecto mejorador importante se trabajó a diferentes pH observen como a pH naturales cercanos al neutro como este observen como se mejora notablemente el fenton el proceso fotofenton solar por la presencia de este extracto de limón del jugo de limón perdón y lo mismo con la naranja se observa como a pH se puede llevar a cabo el proceso para eliminar bacterias a pH el 7 a pH 6 con la introducción de jugo de naranja en el sistema de reacción entonces es posible concebir que tanto el ácido cítrico como el ácido ascórbico bueno el ácido cítrico fue capaz de entrar y formar los complejos que mencionamos de hierro 3 y promover todo el proceso como ya lo dijimos antes lo mismo en el caso de la naranja hay un caso especial y es el ácido ascórbico y todos sabemos que el ácido ascórbico está presente en la naranja y el limón entonces ahí el ácido ascórbico no forma complejos sino que actúa como agente reductor por su capacidad como agente reductor pues es inherente a su estructura entonces él es capaz de reducir el hierro 3 en el sistema sabemos que si el ácido ascórbico entra en contacto pues se oxida y es capaz de permitir la reducción de hierro 3 a hierro 2 y ahí ya se lleva a cabo la reacción fenton además en ese en ese proceso pues se puede en general generar superóxido por ejemplo radicales superóxido que también promueven la inactivación de bacterias y así sucesivamente se puede promover la generación de radicales para la inactivación de bacterias entonces el ácido ascórbico también juega un papel interesante en esto mejorador bueno eso era en cuanto a fotofenton ahora rápidamente pues quiero contarles cómo como como es la el cuento del uepersulfato el ueper peroximonosulfato entonces eso es algo pues no puedo entrar en mucho detalle pero les puedo contar algunas cositas se ha encontrado en investigación previa que el radical sulfato es tiene una capacidad interesante de oxidación y la han llegado a comparar con el radical hidroxilo él tiene algo especial y es que su potencial de reducción está incluso a veces está por encima o sea está cerquita a la capacidad de reducción que tiene el radical hidroxilo y algo más interesante es que tiene un tiempo de vida media un poco más alto que el del hidroxilo recordamos que el hidroxilo desaparece muy fácil se recombina o en el caso de procesos heterogéneos o sea es un tiempo de vida muy demasiado corto y el sulfato tiene un poquito más de tiempo de vida media entonces eso lo hace como interesante para evaluarlo y bueno definir si efectivamente es capaz de hacer eliminación de contaminantes en sistemas acosos y cómo sería esa capacidad y bueno qué parámetros definen su acción la acción del radical sulfato pues es la que conocemos todo radical actúa se ha encontrado algo de selectividad del radical sulfato es decir no es para nada no es como el hidroxilo que que oxida lo que sea el sulfato tiene cierta especificidad tiene cierta selectividad pero igual actúa en la oxidación del contaminante e incluso hasta pensar en la mineralización pues cuáles son los precursores de ese radical sulfato a nivel de investigación pues se utilizan principalmente el presulfato y el peroximonosulfato entonces que lo mostramos como PS y PMS pues en el caso del presulfato pues lo que es esta es el ión el ión persulfato pues puede sufrir un rompimiento homolítico gracias a la acción de la luz ultravioleta y con esa acción de la luz ultravioleta pues se logra romper simétricamente y se obtienen radicales sulfato que son los que entrarían pues a trabajar en la oxidación del contaminante y en el caso del peroximonosulfato pues la molécula es un poco distinta bueno noten que el rompimiento se da por el enlace peroóxido y asimismo es el rompimiento del peroximonosulfato para generar radicales sulfato por el mismo por un enlace peroóxido y se genera una especie radicalaria de sulfato pues con esos se puede observar como como se puede con estos peroximonosulfato y persulfato pues se se pueden tener pueden ser los precursores de estos radicales sulfato y entonces la investigación pues ahora gira alrededor de ya se ha ido trabajando bueno cuáles son las mejores condiciones para trabajar en realidad ese ion sulfato con precursores como persulfato y peroximonosulfato será que si promueven la oxidación también será que solo se genera el ion sulfato el radical sulfato o también están involucrados como siempre el radical los hidróxidos u otros u otro tipo de especies oxidantes entonces las investigaciones giran alrededor de eso evaluación del proceso en diferentes condiciones y cómo se puede mejorar porque hay una situación y es que la principal desventaja se podría decir así del radical sulfato es cómo se va a generar de dónde sale entonces los precursores si son estos dos que mencionamos pues requieren ser activados pero con luz ultravioleta y sabemos que pues eso no es viable en muchos aspectos pues la idea no es caer en tanto gasto para poder obtener ese radical sulfato que es el que en teoría nos promovería el proceso entonces se han investigado cositas por ejemplo aquí hay unos resultados donde muestran cómo si trabajamos aquí están trabajando la degradación de la nitroguanidina entonces cómo es la degradación la tasa de degradación de la nitroguanidina si se utiliza solamente el UV peroxido cómo es cuando se utiliza como precursor el persulfato y cómo es cuando se utiliza como precursor el peroximonosulfato se observa que hay unas diferencias importantes en la degradación en la tasa de degradación en la constante cinética el persulfato siempre se presenta la mayor constante cinética genera mayor velocidad de reacción y observemos que de todas maneras hay a concentraciones a diferentes concentraciones iniciales del contaminante que es la nitroguanidina pues se observan diferencias importantes en la en la tasa de degradación pero cuando estamos a la menor concentración pues es más fácil la degradación pero con el peroxido con el persulfato también dependiendo del oxidante de la concentración del oxidante pues se pueden observar comportamientos interesantes el persulfato ya dijimos que tiene la mayor capacidad pues de de tasa de degradación para este compuesto y asimismo a medida que se incrementa su concentración pues se observa una mayor eficiencia en el alcance de la degradación no pues sobre todo en la cinética se han hecho aplicaciones precisamente este artículo de unos investigadores de la plataforma solar de Almería han empezado han trabajado peroximonosulfato pero activándolo con luz solar que recuerden que que es más difícil se supone que el peroximonosulfato pues se se fotoactiva fácilmente es en UV entonces ellos hicieron un trabajo muy interesante y trabajaron a escala piloto y para la purificación de aguas residuales urbanas y encontraron cosas muy muy buenas muy favorecedoras ellos encuentran buscan la capacidad de remoción de contaminantes pero también la capacidad de eliminación de 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 bacterias resistentes o de esa resistencia antibiótica mejor y también hacen una evaluación de la toxicidad porque recuerden que en cada proceso de oxidación que se aplique de oxidación avanzada siempre hay que averiguar o hay que tener claro si el agua residual tratada o sea usted trata el agua por un proceso de oxidación y al final del proceso tiene que averiguar si el agua le quedó con un grado de toxicidad si le quedó más tóxica de lo que entró o si le quedó con menos toxicidad porque pues eso es clave al momento de usted ir a disponer el agua entonces ellos hicieron toda una evaluación muy interesante muy bonita y encontraron pues cosas prometedoras como les menciono que a mayor concentración por ejemplo a mayor concentración del 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 pero este es peroximonosulfato entonces pues se ve mejorada muchísima la eliminación de bacterias observemos aquí como a mayor de esa a mayor concentración pues se eliminan prácticamente todas las unidades formadoras de colonia también encontraron en la remoción de fármacos pues algo parecido que a mayor concentración del PMS pues se logra mejorar muchísimo o se alcanzan a eliminar en casi más de un 90% los contaminantes trabajados aquí había algo me parece importante cuando no hay perox cuando no hay PMS llamémoslo PMS para no enredarme con el nombre largo entonces cuando no hay PMS pues efectivamente solamente está la acción solar ¿cierto? porque entonces alguna especie de fotólisis que tengan los tres ellos trabajan tres compuestos son fármacos y como a medida que se va agregando pues el PMS se logra esa capacidad de eliminación investigaron también como como era si estaba la luz solar o si estaba en la oscuridad si el PMS solito tenía alguna acción entonces para la eliminación de bacterias entonces aquí volvemos a ver la acción de la luz solar pero el PMS solito tiene una capacidad de oxidación bastante interesante y capaz de eliminar bacterias y se ve un poco mejorado se ve mejorado en una buena proporción a los 15 minutos cuando se agrega el PMS y se le pone luz solar pues a los 15 minutos ya se alcanza la eliminación completa de las bacterias y en el caso de los contaminantes pues también se ve algo parecido hay un efecto sinérgico entre la luz solar y la activación pues del PMS que mejora notablemente la eliminación de los contaminantes ellos hicieron como les mencioné averiguaron si su agua era el agua residual después de ser tratada pues tenía algo de toxicidad y encontraron por ejemplo que el agua antes de ser tratada no era tóxica luego cuando se aplica el PMS se genera algo de toxicidad sin embargo después de ser tratada en el tiempo de tratamiento pues se vuelve a tener un agua no tóxica y pues eso es muy prometedor para la investigación en este proceso de oxidación avanzada también algo interesante y es que aplicaron el agua que obtenían después del tratamiento lo aplicaban a un cultivo de bueno son vegetales y entonces observan como si ejerce esa agua tratada ejerce algún tipo de inhibición en el crecimiento de la planta y encontraron efectivamente que no hay inhibición y esto es un signo también de la no toxicidad del agua tratada parece bien interesante ese tema y aquí pues al final parece que si es prometedor la aplicación a escala de planta piloto de este proceso luz solar PMS se demuestra como se alcanzan a eliminar contaminantes microbiológicos a los 15 minutos y contaminantes como se eliminan bacterias y como se eliminan contaminantes después de los 27 minutos entonces no solo demuestran como el PMS si puede ser fotoactivado con luz solar y ya pasaríamos lo interesante sería interesante averiguar qué tipo de especies oxidantes son las que se están generando allí para promover esa eliminación de las dos cosas tanto de las bacterias como de los contaminantes orgánicos y y y es interesante entonces esa sinergia porque el PMS por sí solo tiene una capacidad oxidante pero como la radiación solar es capaz de de fotoactivar y promover la formación de especies radicalarias este tema como les mencionaba pues está en constante investigación es muy novedoso y se están buscando estrategias para hacer esa fotoactivación esa activación del 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 PMS y del PS de una forma de tal forma que no tenga no se tenga que usar luz ultravioleta sino que se pueda usar luz solar como lo hicieron los los compañeros de la plataforma y que resulte un poco más viable el proceso así que no tengamos que usar lámparas ultravioleta sino que con la luz solar pues se pueda se puedan activar y se puedan generar esos radicales principalmente los radicales sulfato por ahí como buscando en lo más actual en investigación sobre esto se han encontramos que se investigan mucho como nanocompositos que son que pueden actuar como semiconductores y promover una especie de generación de pares de electrón hueco y todo el cuento un flujo de electrones que promueva que el PMS o el PS se se activen y entonces en ese promover en ese trabajo sinérgico pues se pueden generar especies radicalarias como no solo el sulfato el radical sulfato sino también radical hidroxilo radical superóxilo entonces me parecía interesante esta activación del PMS y el PS pues no solo se logra con luz ultravioleta también se puede hacer con ultrasonido también se puede hacer con temperatura con algo de calor y vea este interesante que también con la mediación o el trabajo sinérgico entre esos nanocompositos o también materiales carbonosos entonces se está trabajando mucho para utilizar biochar en asocio con el PMS y ver de qué manera se pueden generar especies oxidantes radicales oxidantes radicales entonces aquí por ejemplo pues hay ya trabajos nanocompositos como por ejemplo este para eliminar tetraciclina del agua se hicieron un nanocomposito bien interesante que tiene que es basado como en nitruros y topado con azufre y un metal y y alcanzan una eliminación importante pero lo interesante es que logran la fotoactivación del semiconductor como les mencionaba generan esa 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 activación del PMS tan necesaria y entonces se generan varios tipos de radicales hidroxilo y sulfato incluso también superóxilo pero en la mayoría de los casos se evidencia como predominas del radical hidroxilo sobre el radical sulfato y para el caso también de materiales carbonosos entonces les mencionaba esta por ejemplo han buscado la capacidad de eliminación de un compuesto como el dioxano utilizando un biochar que fue generado a partir de pino ese biochar se utiliza en conjunto con el PMS y se han encontrado también resultados interesantes donde esa sinergia ocasiona la formación de especies radicalarias principalmente además del sulfato también se pueden formar radicales hidroxilo y bueno pero eso tiene mucho que ver con la temperatura a la que se hizo la pirólisis para la preparación del biochar esa temperatura me promueve unas especies que son capaces de formarme más adelante ya en el momento de interactuar con el PMS de formas radicales como el hidroxilo y el sulfato bueno pues eso les iba a contar no sé Gina ya aquí pero antes de despedirme Gina quiero contarle a los a los que están ahí conectados que pues nosotros donde trabajamos les recuerdo que soy de la Universidad de la Amazonia y tenemos nuestro grupo de investigación el grupo que lidero el grupo de investigación de materiales ambiente y desarrollo llevamos más de 10 años con nuestro semillero de investigación también que se llama procesos de oxidación avanzada para el tratamiento de aguas y quiero darle un agradecimiento bien especial a la doctora Paola Villegas que es mi compañera de trabajo acá y a mi pupilo David Ricardo de los Ríos que me colaboraron muchísimo con la preparación de esta temática y Gina mil gracias por la invitación a los compañeros Gina Miguel de Dorance gracias por invitarme a contarles esta historia Liz muchísimas gracias a ti por compartirnos todos esos conocimientos muy chévere tu presentación te cuento que tenemos muy buena asistencia pero no tengo casi preguntas yo creo que todo quedó como muy claro pero yo siempre tengo preguntas yo estoy aquí como una estudiante más y bueno también quiero aprender muchas cosas de ustedes habías mencionado en el fotofentón mejorado creo o sea me perdí me perdí no escuché muy bien que esos ácidos orgánicos que se utilizan para como ligando para formar esos complejos de hierro generalmente tienen un alto contenido de oxígeno y nitrógeno si bueno no entendí tan mal sino que mirando por ejemplo el ácido cítrico el ácido cítrico no tiene nitrógeno en su estructura de todas formas está súper bien cierto que es que se debe probar no es una camisa de fuerza que deba contener los dos exactamente pero tiene oxígeno o sea lo importante es que tenga esa capacidad para armar para unirse al hierro y se da fácil si no es con nitrógenos pues es con oxígenos pero se forman los complejos fácilmente eso es lo importante y ahí se siguen investigando pero siempre la tendencia es bueno compuestos ricos en oxígeno ricos en nitrógeno y por eso nos vamos hacia polifenoles y ácidos orgánicos que ya la literatura ha demostrado que son los que más fácilmente forman complejos son fotoactivos permiten trabajar con luz solar y esas cositas claro y también por eso es que se busca la iniciativa de buscar entonces en esos materiales autóctonos que tienen precisamente esos compuestos ricos en oxígeno ricos en nitrógeno y vimos también pues como tan interesante que es que no necesariamente porque sea un material orgánico que sea rico en oxígeno y nitrógeno va a funcionar entonces ahí es donde es súper importante esos esas investigaciones ¿cierto? Exactamente sí señor Tengo también como una dudita apreciación que obviamente detrás de todo ese trabajo que estás mostrando hubo mucho más ¿cierto? Aquí es una los resultados finales ¿cierto? lo que sí es se muestra como realmente pues un un resultado positivo ¿cierto? pero uno cuando hace su experimentación hay cosas que no dan que de pronto uno no encuentra muy bien como esa explicación mostraste mostraste no recuerdo en cuál pero que ese sistema mostraba una selectividad por el diclofinato ¿cierto? Por el acetaminofén el acetaminofén perdón sí el acetaminofén obviamente detrás de eso supongo que se hizo una prueba de absorción ¿cierto? Claro es esa parte que digo yo que no se muestra pero que tuvo que haberse realizado y es para poder explicar que ese resultado sí es un efecto de ese proceso y no que fue que ese acetaminofén se me absorbió en esa matriz orgánica que estoy incluyendo Ah bueno bueno Gina entonces ahí pongamos una cuestión este sistema de reacciones es homogéneo entonces uno aquí no habla de absorción sino que entonces uno lo que busca es quién es el culpable de la de ese fenómeno entonces empezamos ¿será que solo la luz? entonces ah bueno primero ¿qué le pasa al sistema acuoso con mis contaminantes y sin y solamente con el complejo? entonces ¿qué pasa? ¿será que y sin la luz? ¿será que sucede algo? ¿y qué le pasa al complejo? porque nosotros también le hacíamos uno le tiene que hacer seguimiento al hierro para ver si se forma el complejo uno le tiene que hacer seguimiento al peróxido para ver si hay consumo de peróxido y si el hierro está disuelto y si está en la forma o si tenemos es un hierro total pero no es disuelto sino que todo se me precipitó o sea todo eso hay que hacerle seguimiento siempre entonces en este que es homogéneo lo que hacemos es bueno ¿qué pasa si solo le pongo la luz los fármacos en el agua? ¿qué pasa si le pongo solo el hierro? ¿qué pasa si le pongo luz y hierro? ¿qué pasa si le pongo si hago el complejo y lo agrego y le pongo solo el complejo porque hay que preparar uno agrega el extracto agrega el hierro a un pH ácido para que se forme bien bonito cuando eso está bien bonito formado el complejo eso tiene un colorcito verdecito esmeralda y entonces lo agrega al sistema de reacción entonces solo el complejo ¿qué hace? ¿qué le pasa? entonces hacemos seguimiento sin la luz luego agréguele la luz y ya haga el proceso entonces aquí son toda especie de todos los controles unos blancos o controles que son para llegar al final y decir ah sí efectivamente sí se debe a la acción de la luz y que sí hay un complejo y que sí es que la luz está fotoactivando el complejo y que sí se está dando el proceso ahora sí tenemos unas preguntas Liz voy a dejar las mías Mariana Alejandra nos dice buen día ¿cómo se realizan los estudios de toxicidad después de aplicar los procesos avanzados de oxidación? Uy hay varias técnicas yo no estoy muy familiarizada a ver con los que alcancé a conocer la idea es tomar el agua residual tratada entonces usted coge el agua que ya trató y a nivel de laboratorio entonces les hace bioensayos un bioensayo puede ser que usted como el del artículo tiene un cultivo de ciertas planticas todo muy muy organizado en ciertas parcelitas todo muy pequeño y muy bien pues organizado para que después le pueda hacer estadística a eso y le agrega el agua residual que usted ya trató hace controles lo mismo un blanco tengo unas planticas sin el agua residual tratada tengo unas planticas hasta con el agua residual antes de tratar tengo unas planticas con el agua residual después de tratar todo una batería experimental y luego entonces empieza a ver el crecimiento por ejemplo en este caso crecimiento de la raíz entonces empieza a ver con el paso del tiempo que tanto creció la raíz en todos los 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 experimentos y saca conclusiones sobre si se inhibió el crecimiento de la raíz o no hay otros que son con animalitos por ejemplo nosotros acá lo hacemos con la pulga de agua hay otros con los guppies con pececitos esos recién nacidos entonces lo mismo se forma una batería y se arma una batería experimental donde tenemos la pulguita de agua solita en un agua con todas las condiciones bien bonita que no le pase nada otro experimento con la donde le agrego una dosis de esa agua que ya trate en tanta concentración otra con otra concentración mayor 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 y al final el resultado es bueno cuál fue la dosis letal media dónde se me murieron y en qué cantidad se me murieron no se me murieron que es lo que uno espera también hay otras formas definiendo también su biodegradabilidad relacionados como con esa capacidad de llevar a cabo una digestión aerobia con la materia orgánica que haya quedado ahí y ver si mata las bacterias que están llevando a cabo esa digestión aerobia si no se lleva a cabo la digestión aerobia es probable que el agua mató las bacterias y entonces si las mató pues uy eso quedó muy tóxico entonces hay varias formas hay muchas hay unas muy muy sofisticadas que me gustaría conocer próximamente en algún lugar pero pero así es es como la esencia usted toma el organismo vivo puede ser una planta un animalito bueno desde microorganismos y y en un medio mediante un diseño experimental va va dosificando va aumentando la concentración del agua residual tratada de lo que usted ya trató y empieza a a definir en qué momento se inhibe la creación de algo en qué momento se le muere el individuo en qué momento se puede en microorganismos se habla de inhibir en otras otras veces también bueno ya se murió pero a veces solo se inhibe bueno todas esas es pero surge de toda una batería experimental y y de hacer seguimiento a eso principalmente es como la dosis letal media tenemos otras dos preguntas nos dice Jan May al hacer un tratamiento de agua con peróxido quedarían restos en el agua y qué tan tóxico podría ser a un cuerpo de agua bueno con peróxido puede lo que quede peroxido en el agua recuerden que el por sí solo se descompone entonces no hay problema el peróxido en cuestión de horas ya no está en el agua entonces no ejercen ningún tipo de no es tóxico no nada lo ideal es utilizar la dosis adecuada para el proceso eso ya usted lo define previamente en laboratorio cuántos la concentración de peróxido que necesita para el proceso pero si es solo luz y peróxido es súper interesante porque se alcanza la la descontaminación y después si queda peroxido no el se descompone y desaparece y nos pregunta dice en cuanto a los extractos trabajados han realizado con el arasá porque escogieron el copo azul ah sí sí para la tesis sí trabajamos con arasá pero no nos dio y resulta que después encontramos que también depende mucho del grado de maduración del fruto porque como son estos ácidos orgánicos específicamente era el cítrico que después descubrimos que era el cítrico entonces la concentración de ácido cítrico en el fruto pues es diferente si el fruto está verde o si está maduro o si está pintón como decimos acá entonces parece que en su momento usamos arasá en un estado de maduración que no era el adecuado y no tenía suficiente concentración de lo que fuera que tuviera que pudiera promover ahora hace poco un estudiante hizo ya evaluación del extracto de arasá en diferentes grados de maduración y ya encontró capacidad de complejación ya iba a decir yo que ahí les quedaba también la propuesta para investigar pero bueno ya la están realizando exacto igual hay muchísimo más por por averiguar hay muchos parámetros que se pueden modificar cristian gonzález gómez nos dice buenos días profesora estos procesos podrían hacerse con moléculas grandes por ejemplo polímeros de plástico sí claro lo que pasa es que pues la el manejo de la muestra es diferente pero el pero el concepto es el mismo entonces solamente saber manejar la la parte operativa pues del proceso para poder manipular la muestra y poder hacer que ustedes saben que a nivel de ingeniería como bien sabe Gina uno lo que hace es con el reactor tratar de darle todas las condiciones a la a la materia prima bueno en este caso a lo que queremos trabajar para que actúe lo que tenga que actuar entonces si es un sólido pues eso es una un polímero una molécula bastante difícil pues yo creería que primero hay que someterla como a una tal vez romperlo un poquito y luego si ver cómo le llega a estallar la luz cómo hace buen contacto con con el con por ejemplo si es fotofentón entonces con los reactivos para el fentón y todo darle todas las condiciones para que se logre se logre eso pero pues es manejo del reactor me atrevo a pensar que pues es que si no se logra el contacto entre reactivos y el contaminante pues es es imposible entonces requeriría un un diseño un buen diseño del del reactor para asegurar que que se logra ese contacto íntimo entre los reactivos y y el contaminante y y ver qué pasa muy bien no tenemos más preguntas yo creo que ya también el tiempo se nos va agotando cada vez esto se está demorando más yo creo que se vuelven súper interesantes pues como esta información tenemos un público muy joven también tenemos aquí público muy experimentado que también nos hacen unas preguntas entonces ha sido pues como muy valioso este espacio para compartir conocimientos muy muy agradecidos Liz con tu presencia con tus conocimientos con que nos haya sacado este espacio sabemos que todos mantenemos con las ocupaciones y cierto es el que estamos dedicando pues como este ratico para seguir creciendo y no hay más seguimos entonces gracias gracias Gina por invitarme y espero que pues haya servido mi mi cuento acá un abrazo igual ya saben que por correos y por las redes seguimos promoviendo las otras charlas que nos quedan restando muchísimas gracias a todos y una feliz tarde gracias chao gracias gracias Gracias.